Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, en día a día estuvieron los ganadores del desafío 20 años, Kevin y Guajira, y Darling y Sensei. Allí Guajira confesó que ella sabía que iba a volver al desafío 20 años y que le agradece a la vida y a Dios por esta nueva oportunidad. Por su parte, Sensei confesó lo que viene de ahora en adelante y le da muchas gracias a Dios por todas las bendiciones que le han brindado en estos últimos días. Kevin confesó que cuando lanzaba el grito característico que hacía cuando comenzaban todas las pruebas, que eso lo hacía para descargarse cuando empezaba la adrenalina de las competencias. ¿Qué piensas de estos ganadores? Déjame saber tus comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.